Balcán, 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 ¡hey Balcañeros! ¡Vamos! 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 Mírame, acércate, déjame que yo te seduciré ¡Hey! Déjame, excítame, otra vez vuelve mi mundo al revés No me beses como niña, ya eres mujer Una vez y otra vez, mil veces te amaré No quiero un beso pero si tres Mi nena, chiquilla, ven que yo te mostraré Balcán, Balcán, Balcán ¡Hey Balcañeros! ¡Vamos! 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 ¡Hey! 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 Balcañeros! ¡Vamos! ¡Hey Balcañeros! ¡Vamos! 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 Oye mi niña, eh, dame un poco de tu amor, anda, anda Dame, 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 quiero más, más, más No me beses como niña, ya eres mujer Una vez y otra vez, mil veces te amaré No quiero un beso, pero si ves Mi nena, chiquilla, ven que yo te mostraré Gracias por ver el video